No hay dolor más grande Que perder un padre dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Le abrazo y testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban no les deja nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a granel, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Madre ya no llores Mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Si oye una canción es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue ¡Más o collapse un ratón de mi viejo! ¡Más o不是! ¡Gracias!